¿Qué es la clase del día de hoy? ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es martes, repítelo ahí en casita, martes. Y acuérdate que los martes tienes tu clase de heatfulness, ¿ok? Todos los martes tienes tu clase de heatfulness, entonces nosotros nos vemos los martes como hoy, ¿sí? Muy bien, ¿alguien se acuerda lo que vimos? Sí. Mande mi amor. Mi mamá ya está en una clase de heatfulness. Ay, muy bien. Bien, oye, acuérdense de no quitarse el micrófono, solamente si escuchas tu nombre, ¿ok? Te lo puedes quitar. Levanta tu manita y yo aquí te voy a estar viendo. Si tienes manita levantada, pues te voy a poder preguntar, ¿ok? Levanta tu manita, ¿quién se acuerda lo que platicamos el martes pasado? El martes pasado que nos vimos, que platicamos, que hicimos, que contamos. Acuérdate que en esta clase de heatfulness platicamos mucho de tus sentimientos, ¿verdad? Y es una clase súper bonita porque nos puedes compartir y puedes participar de cómo, nos puedes compartir de cómo te has sentido en estos días, si te pasó algo, ¿verdad? Y aprendemos a controlar esos sentimientos. ¿Qué platicamos la clase pasada, París? Que veo que París tiene su mano levantada. La última vez de la clase pasada aprendemos sobre el de cambio. Muy bien, sobre cambio y... Brillo. Cambio y brillo, muy bien, París. Ya se acordaron los demás. La clase pasada platicamos de cambio y brillo. Te puse una canción, ¿te acuerdas? Y esa canción nos enseñó a hacer cambio y brillo. ¿Quién se acuerda cómo se hace cambio y brillo? Si pusiste atención y escuchaste la canción, ¿quién se acuerda de los pasos que podemos seguir para hacer cambio y brillo? Alicia, ¿te acuerdas? No, no. No te acuerdas cómo hacemos cambio y brillo. Ok. ¿Alguien se acuerda de la canción? ¿Qué decía la canción para hacer cambio y brillo? Solamente París. ¿Quién más se acuerda, Max, que estuviste participando en la clase pasada, que nos dijiste cómo se hacía cambio y brillo, ¿te acuerdas? O ya se te olvidó. Alexa. Mau. Silvana. Santiago. Regina. ¿Cómo hacemos cambio y brillo? Ahorita entonces te voy a poner la canción para que la vuelvas a escuchar. Y acuérdate que lo que importa, como te comentaba la otra clase, no nada más es de escuchar la canción en la clase de Mizani y luego ya no la escucho o ya se me olvida o ya no lo practico. Acuérdate que esta clase y lo que estamos aprendiendo en Hitfulness es para que tú lo puedas hacer todos los días, no nada más los martes que tienes clase conmigo. Todos los días, si te llega a pasar algo, si te sientes triste, si te sientes asustado, enojado, acuérdate que lo puedes hacer en tu casa. Si estás en tu casa y te pasa algo en casa, puedes practicar cambio y brillo. Si estás en el parque, también en el parque lo puedes hacer. Si estás en casa de tus abuelos o de tus primos, acuérdate que puedes hacer. Yo para quitarme las lágrimas, pues, todo respiro profundo. Ándale, de eso se trata cambio y brillo, Alicia. Katy, ¿te acuerdas cómo se hacía cambios? Nos llevamos manos en nuestro corazón y respiramos y pensamos a alguien que no nos hace el servicio. Ay, muy bien, Katy. Y llegamos a nuestro amor a alguien más. Súper bien, Katy ya nos recordó cómo se hace cambio y brillo. ¿Ya se acordaron? Max, Mau, Rodrigo, Alex, Alicia, Silvana. ¿Ya se acordaron cómo se hace cambio y brillo? Sofí. Y acuérdate que primero ponemos la manita en nuestro corazón. Tú ya sabes dónde está tu corazón, ¿verdad? A ver, muy bien, Sofí, que ya encontró su corazón. Alicia, Silvana, ¿ya encontraste tu corazón, Silvana? Silvana, muy bien, a ver, Rodrigo. Mau, ¿en dónde está tu corazón, Mauricio? Alexa, ¿en dónde está tu corazón? Ay, muy bien. Max, Paris, ya tenía sus manitas en el corazón, ¿verdad? Después de poner nuestras manitas en nuestro corazón, respiramos, ¿te acuerdas? Que respiramos lentamente, respiramos despacito. Si quieres respirar rápido, pues te vas a cansar. Entonces respiramos despacito para que te puedas tranquilizar, ¿ok? Y ya que respiramos, piensas, pensamos en algo o en alguien que nos haga sentir felices, ¿verdad? Que queramos mucho y que nos haga sentir bien, para nosotros también sentirnos bien. Y lo más importante, como dijo Katy, es mandarle nuestro amor y nuestro cariño a esa persona en la que pensamos. Si pensamos en mamá, pues nos concentramos para mandarle amor a mamá. O si pensaste en tu amiguito o en tu amiguita que a lo mejor no nos hemos visto, pues también, ¿verdad? Te concentras para mandarle amor y cariño a ese amigo o esa amiga o a tu miss que tampoco nos hemos visto. Nada más nos vemos aquí por la pantalla, ¿verdad? Entonces todo esto te puede servir para enviarles amor y cariño a todas esas personas que quieres. Mande, Pais. Cuando hablé de noche, a mí me salía sangre y tú andabas respirando. ¿Te asustaste? Sí. Ok. Porque me salía, hasta en mi nariz me salía sangre. Ok, y si te sentías asustada, ¿verdad? Podías hacer cambio y brillo para sentirte mejor. Muy bien, Pais. Oye, ¿a alguien más le pasó algo así como Pais que dice que se asustó en estos días? ¿Alguien se enojó en estos días y pudo hacer cambio y brillo? ¿O alguien se sintió triste e hiciste cambio y brillo? A mí me salía a ver, me asustó la esculpa y brillo aquí. ¿Y qué hiciste, Katy? Oye, ahorita en ti también importa. ¿Por qué hacía zanahoria? Ok. Que me hacía un hospital y eso no te da nada de miedo. ¿Hiciste cambio y brillo, Katy? ¿Alguien practicó cambio y brillo en estos días así como Pais que dice que respiró? Oye, pero cambio y brillo no nada más es respirar y ya, ya estoy bien. Tienes que hacer todos los pasos de cambio y brillo. Acuérdate de respirar, de poner tus manitas en tu corazón, de respirar, de pensar en algo bonito y de enviar tu amor y tu cariño. ¿Ok? Para que te puedas sentir súper tranquilo y súper bien. Muy bien. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Antes de ponerte la canción, porque hubo niños que ya no se acuerdan, te voy a poner la canción y luego te voy a poner otra cosita. Vamos a ver otra cosa que también te va a ayudar a hacer cambio y brillo. Sí, antes te voy a enseñar las caritas para que tú las puedas hacer ahí en casa. ¿Estás listo, lista? Esta carita que está aquí. ¿Puedes hacer una carita así de feliz? A ver. Mis Marifer y yo estamos viendo que niños están haciendo sus caritas. Muy bien, Alicia, Sofía, carita feliz, París, muy bien, Mau, tu carita feliz, Alexa. Ay, no veo la carita feliz de Alexa. Una carita feliz, Alexa. ¿Cuál quieres hacer, Alexa? Muy bien, Katy. Esta que sigue es una carita enojada, es una carita enojada. Muy bien, Katy. Alexa, estás haciendo tu carita enojada. Max. Ay, Max, también tienes caritas ahí en tu casa. Qué bonitas. ¿Quién las hizo? ¿Tú las hiciste? ¿Te ayudó, mamá? Qué bonitas caritas. Muy bien. ¿Haz una carita enojada, Silvana? ¿Carita enojada? ¿No te gustan las caritas enojadas? ¿No? ¿Cuál te gusta? ¿La feliz? Sí. Ok. Una carita triste. ¿Quién puede hacer una carita bien triste? Ay, muy bien, Sofí, que está haciendo una carita súper triste. Alicia. Muy bien. Muy bien. Ahorita nada más estamos jugando a hacer caritas. No quiere decir que estemos tristes ni enojados. Esta carita asustada. ¿Quién puede hacer una carita asustada? Muy bien. Santiago. Regina. Con sus caritas asustadas. Alicia. Muy bien. Y esta última carita aburrida. ¿Quién puede hacer su carita aburrida? Muy bien, Sofí. Ok. Mauricio, ¿tu carita aburrida? ¿Cómo haces una carita aburrida? Ah, le estás dibujando. Muy bien, Mau. Le estás dibujando las caritas. Ok. Muy bien. Sí, a mí me hace feliz dibujar caritas. Ay, muy bien. Puedes hacerlas para que te sientas feliz. Muy bien, Katy.